¿Cuáles son las repercusiones que el conflicto entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, tiene en América Latina y obviamente en nuestro país? Tenemos un precio de petróleo que subió nueve dólares en las últimas horas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la sanción respecto al sistema financiero internacional? ¿De qué manera el sector de la exportación va a realizar el cobro, por ejemplo, de los envíos de las exportaciones? En fin, vamos a analizar qué alcance tiene todo esto con nuestros invitados. El doctor Felipe Riva de Neira es el presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador. El ingeniero Fernando Reyes es el vicepresidente del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiental. El doctor Pochulí es doctor en Economía Pública del IAM. Sean ustedes bienvenidos, buenos días. Iniciamos con la visión externa. Doctor Riva de Neira, bienvenido, buenos días. Usted tiene la mirada hacia afuera. ¿Qué está pasando con las exportaciones ecuatorianas? ¿Cuál es la repercusión del conflicto? Bienvenido, buen día. Buenos días, Carmen. Un gusto, Andrés, y a mis compañeros aquí en el panel. Bueno, efectivamente, el conflicto, ya todos sabemos lo complicado que significa, ¿no es cierto? Es decir, creo que el estar inmersos en nuestras exportaciones dentro de dos países y la región euroasiática en su conjunto que representa el destino desde Rusia a otros mercados y lógicamente pone en riesgo alrededor de mil millones de dólares de exportaciones, que es lo que normalmente tenemos a esos países. En el dos mil veintiuno cerramos con más de mil cien millones de dólares de exportaciones a los países que, como insistía, y no solo es Rusia y Ucrania, sino también están los países euroasiáticos, como lo es Armenia, como lo es Bielorrusia, como lo es Kazajstán, como lo es Kirchitán. Entonces, realmente hay una preocupación enorme por varios motivos. El primero, porque las sanciones económicas financieras que se han establecido de parte de los países de la OTAN y de los aliados hacia esta invasión de Rusia hacia Ucrania, lógicamente complica los flujos de pagos. Normalmente los pagos que vienen hacia el Ecuador de las exportaciones que se hacen a Rusia pasan a través de bancos alemanes y de bancos del Reino Unido. Y en este momento, al ya haber sido expulsado Rusia del sistema SWIFT, genera un gran problema de cobro. Es decir, este es uno de los temas principales que nos preocupa, porque una cosa es lo que vamos a poder dejar de exportar, que de alguna u otra manera va a tocar buscar mecanismos de tratar de colocar esos productos en otros mercados, y eso genera otras consecuencias adicionales. Y lo otro es tratar de recaudar lo que ya se vendió. Solo el sector floricultor, en base a las cifras que nos ha dado nuestro gremio asociado Expo Flores, alrededor de 36 millones de dólares están con problemas de pago, ¿no es cierto? Estaban en su transcurso normal de cobro, pero con este conflicto que ya está durando más de siete días, lógicamente no hay vicios de que pueda cobrarse de una forma muy pronta. Segundo, como les decía, el grave problema que tenemos de cómo reemplazar un mercado de esta naturaleza. ¿Por qué? El día de ayer hubo una reunión entre el Comité Empresarial Ecuatoriano y las autoridades de Comercio y de Cancillería, los ministros Prado y Holguín, en el cual prácticamente lo que se nos comentó es buscar mecanismos, ¿no es cierto?, que de alguna manera busquen compensar esta pérdida de competitividad, esta pérdida de productos. Veamos cómo podemos llegar a un acuerdo con el gobierno, a ver qué tipo, a través de reducción de tarifas del impuesto a la serie de visas, o de devolución de condicionadas de impuestos del drawback para los exportadores, principalmente de banana y flores, que son los más afectados en este mercado, que tienen la gran mayoría de las exportaciones concentradas. Pero, insisto, la pérdida del mercado no es fácil reemplazarlo. En caso de flores, teníamos dos eventos importantes que se iban a dar en las próximas semanas, uno el Día de la Mujer Rusa, que es el 9 de marzo, y otro el Día de la Victoria, el 8, perdón, si tiene toda la razón, gracias, Carlos. Y el otro era el tema del Día de la Victoria, que es el 9 de mayo, donde se consumía bastante flora ecuatoriana, y que representaba prácticamente el 40% de las ventas anuales de ese mercado. Eso prácticamente va a ser muy difícil de colocar, sobre todo el Día de la Victoria, el Día de la Mujer Rusa, de alguna manera ya se fue el tema, lo que va a ser difícil, como les decía, es el cobro. Pero esto también, si sumamos al banano, ya tenemos problemas de rutas, hay cierre de rutas aéreas, hay cierre de rutas navieras, navieras como MERSC, han mencionado que solo van a llevar productos médicos, de ayuda humanitaria, etcétera, es decir, y hay toda una complicación logística, una complicación de compra, una complicación de pago. ¿Y esto qué va a pasar también? Una consecuencia adicional, que esa fruta, ¿no es cierto?, que ya no va a poder entrar a Rusia, seguramente irá a otro mercado, otros mercados, y esto hará que la capacidad de oferta se multiplique, ¿no es cierto?, y por ende los precios tendan también a bajar. Si a esto le sumamos la devaluación del rubro, que usted bien lo mencionaba, Carmen, que ya está en un 50% actualmente, ¿no es cierto?, y está a 111 dólares, de cada rubro por dólar, imagínese, es una locura lo que ha sucedido en apenas 6 días, 7 días, desde que inició el conflicto. Esto, si le sumamos también al tema de que el ciudadano ruso, bueno, ni se diga el ciudadano ucraniano, y los de los países vecinos ya no van a pensar en consumir productos que no sean de vital necesidad, es decir, que sean extremadamente fundamentales para su asistencia diaria, y adicionalmente hay una restricción del acceso al dólar, hay una subida de las tasas de interés, me parece que hasta el 20%, entonces todo escenario o todo lo que está sucediendo está, se podría decir, dentro de una lógica ilógica, que es la guerra, y eso hace que tengamos que estar prácticamente todos los días viendo qué es lo que está sucediendo y viendo alternativas y tratando de generar resiliencias para ver cómo logramos salir de este gran problema en el que todavía, insisto, no tenemos una solución y no hay mira de solución al corto tiempo. Y adicionalmente, con esto les doy paso a los demás, esto es algo que tampoco se va a solucionar de la noche a la mañana, es decir, aunque la guerra termine, ¿no es cierto?, que Dios quiera que se termine lo más pronto posible, ¿no es cierto?, pero las sanciones van a continuar por un tiempo mínimo de unos seis meses, y esto es algo que prácticamente va a hacer que todo el 2022 se pierda en cuanto a ese mercado. Ingeniero Reyes, ¿qué pasa en el mercado petrolero? Sigue subiendo el precio, nueve dólares en las últimas horas. ¿Cómo funciona y por qué la reacción podría decirse? Bueno, qué bien que siga subiendo, eso nos beneficia. Pero, ¿qué pasa con países como el nuestro, que somos importadores de derivados? Bienvenido, buen día. Buenos días, por la nueva oportunidad, buenos días a los compañeros del debate. Pues, pongámosle el escenario energético que en este momento está vigente, me parece que el interés de Rusia, más allá del asunto de posesionarse de Ucrania, pues, implica en el que en el largo plazo se asegure de que la extracción de gas natural comprimir, gas natural principalmente que ellos tienen enormes yacimientos. Hay yacimientos tan grandes como el Ecuador, y entonces ellos buscan desde ese punto de vista de que el energético prevaleciente, principalmente de consumo en la Unión Europea, obviamente sea, como le había dicho, sea la Comunidad Económica Europea. Y eso implica también de que se esté ya viendo con cierto recelo el indudable avance de las energías renovables con todas las proyecciones que se tuvo durante la reunión COP26 en Glasgow en octubre del año anterior. Bajo ese contexto, entonces, claro que se tiene una presión respecto a la oferta-demanda, que ha significado que en mercados de futuro haya subido el precio de venta del crudo marcador, como es el WTI, que están aproximadamente hasta la noche que veía, estaban en 105 dólares, pero son ya negociaciones que, por ejemplo, se efectuaron en febrero, y se estarán entregando esos crudos en agosto, en septiembre. Nosotros, nuestro comercio internacional, no considera los mercados de futuro, sino que se llegan a acuerdos concretos en función de los precios de venta del petróleo que se han dado efectivamente, y, obviamente, con la base del WTI, acuerdan un castigo, acuerdan un premio, y con eso ya definen el precio de venta. Entonces, no necesariamente significa que este momento, en Balao, estamos haciendo algún embarque en donde el precio de venta del petróleo de ese embarque sea 105 dólares, menos el castigo, estaríamos alrededor de 100 dólares. Lo que sí es cierto de lo que estaba revisando en información de Petroecuador es de que se tiene, obviamente, un incremento del precio de venta del petróleo en un promedio de 65 dólares del barril. Eso contrasta con lo que decía usted hace un momento, Carmen, respecto a las importaciones que se va teniendo, y un ejercicio del primer mes, el primer mes de enero de este año, genera de que aproximadamente se podría estar teniendo unos 300 millones de dólares de ingresos a favor del Estado. Entonces, yo creo que debemos ya ser más precisos respecto a la expectativa que se genera cuando sube el precio del WTI o cuando baja. Inmediatamente eso significa ganancia adicional o pérdida también del momento, pero no es así. separemos, como digo, entre mercados de futuro y el mercado concreto que tiene el Cruz Ecuatoriano. Doctor Pocholi, el mundo aún no acaba de salir de la pandemia y ahora está inmerso en este otro conflicto, en un mundo globalizado. ¿Qué implica todo esto, doctor Pocholi? Bienvenido, buen día. Buenos días, saludos a todos. Sí, ¿cómo analizar el impacto económico de esta guerra? Hay que pensar en grandes temas, ¿no? El comercio, como ya lo dijo Felipe, cómo está ligado, finanzas, cómo pagamos todo este comercio e inversiones. El patrón común que vemos cuando hay conflictos es que los países desarrollados mueven su dinero, hay una fuga de capitales devuelta a los países desarrollados y esto también afecta, digamos, a las inversiones que queríamos atraer, en especial en el Ecuador con esta nueva ley de inversiones que se está tratando en la Asamblea. Estos tres temas, comercio, finanzas, inversiones, también están ligados a los otros grandes temas económicos, ¿no? Uno es el crecimiento mundial, el mundo está en recesión, estamos recuperándonos de alguna manera de la era post-pandémica y ahorita estamos entrando ahorita a la economía de la guerra. La otra es la inflación, ¿no? Con la pandemia ya hemos tenido inflación de dobles dígitos en ciertos países, tasas de interés al 20% que para países desarrollados es tremendo, ¿no? Estamos hablando de la normalidad de 5% y va a seguir esta disrupción de la cadena logística. Todo esto también implica mayor pobreza y desempleo en el mundo, ¿no? Y por eso no tenemos escenarios claros, más bien estamos entrando a otra catástrofe. La otra pregunta es ¿cómo integrarnos a esa economía de guerra? Porque también alguien gana y alguien pierde en estos mundos. Entonces, también debería entrar a ese debate a dónde va la economía mundial. Ahora bien, doctor Rivadeneira, usted mencionaba que están tan comprometidos por lo menos mil millones de dólares a propósito de... Me dicen que no escuchan. ¿Me escuchas, Carmen? No, no está habilitado el audio. Que no está habilitado el audio. El audio de tu Zoom, Andrés. El audio del Zoom, por favor. A ver, ahí. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Pero tengo retorno, Marcelo. A ver, ahí. Bien. No te... Yo no te escucho, Carmen. Vamos, Andrés. Ahí está. Bueno, en todo caso, a ver, quería hablar sobre Felipe. A propósito de esta cifra que mencionabas, ¿no? Mil millones de dólares que podrían estar comprometidos por esta situación. Y me imagino nuestros usuales competidores como países experimentan la misma situación, de forma que la competencia por nuevos mercados será realmente intensa. Sí, sí, Andrés, totalmente, ¿no? Y lo que dijo hace un rato Pachulí es tal cual, ¿no? O sea, salimos de una pandemia y entramos de una economía de guerra con un gigante mundial de economía como es la Rusia. Es un mercado que no solo afecta al Ecuador sino a muchísimos otros proveedores, ¿no es cierto? Y Ucrania, no se diga lo de menos, y toda la región aeroséptica. Entonces, esto es algo que es muy difícil pronosticarlo, pero sin duda alguna, todos aquellos que le estaban proveyendo el producto a esos mercados van a tratar de colocarlos en todo lado, ¿no es cierto? Eso es una realidad y el momento que eso suceda y vamos a entrar en una guerra de precios que ya veníamos estando en una guerra de precios, por ejemplo, el banano ya estaba sufriendo eso producto de esta economía post-pandemia que de alguna manera nos estaba tratando de ver soluciones de competitividad muy fuertes a la interna y si uno ve las estadísticas del 2021 el único sector que no fue ganador fue justamente el banano y de ahí todos los demás sectores tuvieron un excelente resultado en el 2021 y claro, de esos mil millones de dólares que se concentran en las exportaciones en Rusia he estado hablando que el 70% le corresponde justamente al banano son 700 millones de dólares que se exportan allá el camarón unos 150 las flores 100 millones de ahí teníamos un poco de pesca unos 22 millones el café unos 17 millones para dar un poco la idea a quienes están escuchando de cómo estaba distribuido nuestro flujo de exportaciones de la ciudad pero claro, he estado hablando que el día de mañana esos 700 millones de dólares tienen que colocarse en otro lado y ahí es donde va a haber una guerra de precios muy fuerte no solo interna en el Ecuador sino de todos los demás países que exportaban a Rusia y en conjunto todo lo que consumía Rusia al mundo y también todo lo que exportaba Rusia al mundo y Ucrania Ucrania es uno de los principales exportadores de trigo al mundo y eso es algo que también puede llegar a afectar todo lo que tiene que ver con la cadena de los productos que se generan que generan ¿cómo se llama? o que están en base a la producción del trigo entonces insisto es muy difícil mencionar y analizar qué es lo que va a suceder cada día porque cada día hay noticias nuevas cada día hay transacciones nuevas cada día hay comunicados nuevos inclusive cada día los países de la OTAN y los Estados Unidos aplican nuevas sanciones no es cierto por ejemplo hace cuatro días lo del SWIFT no se lo contemplaba pero ahora ya se lo ha contemplado hace cuatro días tampoco había una Alemania estaba indeciso si dejaba o no dejaba de comprar el gas natural por ejemplo a Rusia ahora ya lo ha hecho y eso lógicamente va a afectar el tema del petróleo entonces hay una cantidad de temas que insisto hay que irlos analizando poco a poco pero claro si existe una preocupación muy fuerte de cómo vamos a poder colocar estos productos los empresarios bananeros y floricultores están prácticamente desesperados ¿no es cierto? buscando la alternativa de cómo logran colocar esos productos uno si confían todavía en los compradores rusos es decir eso es otro de los temas porque Rusia lo que está planteando es bueno ya no te puedo pagar con dólares o con euros a través de bancos alemanes o de o bancos de del Reino Unido entonces te lo puedo pagar a través de yuanes a través de la China entonces ya también va a depender un poco de cuánta relación tú tengas con ese comprador y con ese importador para ver si confías o no en ese mecanismo de pago nosotros estamos tratando de levantar la información todos los días para ver un poco cómo va cómo va esta evolución de ese conflicto pero claro una cifra que si es si es importante es que por ejemplo a Ucrania cada semana se vendían 2.5 millones de dólares y eso prácticamente se está perdiendo ahora increíble ahora ingeniero Reyes quisiera insistir con el tema del precio del petróleo porque finalmente tiene esta tendencia al alza y yo quería insistir en el costo beneficio usted decía hace un momento que hay 300 millones adicionales eso considerando el tema de las de los insumos o de otros otras variables que tenemos finalmente cuál es el resultado para el país es beneficioso o es relativo aquello 300 millones sería la utilidad que tiene el país no si 300 millones pero es un ejercicio es un ejercicio parcial porque tomé los ingresos por la venta del mes de enero del documento oficial de Petroecuador y luego luego hice la suma de las importaciones de GLP de diésel de de la de la NAPTA 93 de la NAPTA 88 y aproximadamente lo que queda es un saldo positivo de 300 millones pero de eso toca pagar las tarifas por la extracción de petróleo, los costos propios de producción, etcétera, etcétera. Entonces, tiende realmente a, tal vez digamos, este es un ejercicio recién parcial, que nos dice de que si no tenemos incrementos importantes durante los meses que vienen, me refiero a la producción de petróleo, entonces posiblemente el saldo que se puede estar teniendo entre todo lo que significan intereses versus todo lo que significan los egresos a lo mejor no sea tan positivo para el gobierno. Una alternativa que si bien es cierto, no es de plazo inmediato, porque tiene que el gobierno ir observando con detenimiento es la perspectiva de ya no continuar quemando el gas asociado. No se puede, en este momento según algunos analistas, seguir quemando el equivalente a la producción de 40 pozos, por lo menos. Diferentes cálculos nos dicen que podríamos estar quemando el equivalente entre 12.000 y 20.000 barriles diarios dependiendo de la fuente que no es tan precisa. Y eso implica de que obviamente podamos obtener por lo menos más gas licuado de petróleo, podamos obtener más condensado, ese condensado se le puede mezclar con el petróleo, eso significa más producción. Al parecer, con el conflicto que estamos teniendo, la perspectiva de negociación, de diferimiento, de la entrega de 72 millones de barriles de China, a lo mejor eso está en ciernes. No se ha tenido alguna noticia de que efectivamente por lo menos se haya, por hacer un ejercicio, decidido entregar solamente 50 millones de barriles de este año y 20 millones del año adicional, el año el año próximo, y eso significaría que se liberen unos 20 millones para que el gobierno lo pueda poner en el mercado spot al precio de venta que ese negocio que no necesariamente van a ser los 105 del WTI este momento. Señor, señor Pochulí, el mundo en recesión, decía usted, una economía en guerra, sin escenarios claros, ¿cuánto puede impactar aquello en una negociación tan importante que tenemos en este momento con México, por ejemplo, y las expectativas de la Alianza del Pacífico? Bueno, para que pueda haber comercio e inversión implica estar en paz, hemos configurado el sistema del orden mundial justamente para que no exista conflictos. En el caso de México, ha tratado de quedarse independiente, más bien el presidente narrador ha dicho que no está a favor de ninguna guerra y eso implica que quieren continuar con estos tratados comerciales. O sea, ¿quién gana y quién pierde en estas guerras? Generalmente tiene que ver si son exportadores netos de lo que el mundo quiere, hoy lo que el mundo quiere es energía y alimentos, entonces países en Centroamérica y el Caribe que importan más comida de lo que exportan estarían en problemas de crecimiento y escasez, ¿no? La inflación en alimentos es terrible hoy en día. Estamos hablando de doble dígito para cualquier economía abierta, ¿no? Nosotros en Ecuador nos hemos protegido porque de cierta manera está subsidiado o protegido por ciertos subsidios de combustibles, y ciertas asociaciones. Entonces, esto de la alianza al Pacífico creo que va a entrar a segunda, a segundo pensamiento, a segundo plano, simplemente porque hoy en día la gente está adecuándose a esa economía de guerra, ¿no? Hay que pensar también quién se alía con quién. En el caso de Rusia, su mejor aliado va a ser China para circundar los pagos en dólares. Pero, ¿es confiable el sistema? A propósito de lo que refería el doctor Riva de Neira, ¿es confiable el sistema financiero asiático, doctor? Está siendo una resurgencia, ¿no? Si hablamos de, el yuan es una de las monedas que es parte del SDR, de los derechos especiales del FMI, entonces, parte de esa canasta, entonces, es fungible, en otras palabras, se puede cambiar a otras monedas, como el euro, la libra esterlina, el dólar, entonces, es posible. China tiene Union Pay también, ¿no? Que es como quien dice la competencia de MasterCard y Visa, entonces, también vemos que China quiere competir a eso, y es una gran oportunidad para China hoy en día meterse a este sistema de pagos, ¿no? Y bajar la dominancia del dólar como diplomacia, Hay un cambio en el orden mundial, económico mundial, ¿podríamos asistir a este cambio tras este conflicto? Se está configurando, se está configurando este cambio, y depende mucho de ganadores y perdedores de la guerra, queremos, si hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando, por ejemplo, que Rusia es uno de los mayores exportadores fertilizantes, ¿no? Estados Unidos también, y China también, está hablando de esta, ¿quién quiere ser hegemónico? Estados Unidos tiene una meta mundial de ser unipolar, el único hegemón en el mundo, y Rusia y China están tratando de tomar esta multipolaridad, entonces, a este nuevo orden mundial estamos restableciendo, ¿no? Por eso es esa aserción de China en el Asia-Pacífico, y en el caso de Rusia, no quiere perder su acceso a Europa también. Me quedan tres minutitos muy rápido, doctor Rivadeneira, un cambio, una multipolaridad en el orden económico mundial, ¿sería beneficioso para el país? Bueno, eso, qué pregunta, Carmen, es muy complicado, ¿no? Yo creo que ahorita, la verdad, que más que el tema de los pagos y el cambio del orden económico mundial, va a ser, en realidad, estamos perdiendo capacidad de consumo de nuestros productos, y esa es la verdad, es decir, es una pena leer una, tan fríamente y tan económicamente, algo, que es una tragedia a nivel mundial como es la guerra, ¿no es cierto? O sea, yo creo que las muertes y todo, todo el mundo nos conmueve, pero desde el análisis económico, la verdad, lo que estamos perdiendo es una capacidad de un mercado que tenía una gran capacidad de consumo, y que no le vemos que se va, se va de alguna manera a recomponer en el corto plazo. Ahí lo que sí nos queda como experiencia y como bien dicho, como esperanza, es este buen acercamiento que hemos tenido por la China, pero ahí también entra su pregunta, ¿qué pasa en el momento de que existan alianzas que de alguna manera nos compliquen con otras alianzas? Porque en guerra esto es lo que va a suceder. ¿Puede haber presiones de Estados Unidos o puede haber presiones de China? Exactamente, no, y aquí yo creo que la diplomacia va a jugar un papel fundamental y el Ecuador va a tener que ser muy estratégico, muy inteligente en respetar los valores lógicamente consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, pero también prevaleciendo los intereses propios del país y es un camino minado que esperemos lo sepamos llevar de muy buena manera. Javier Reyes, proyecciones del mercado petrolero. Bueno, se estaba en la perspectiva de que vaya creciendo la demanda de petróleo y con eso obviamente vayan también generando la suficiente oferta de todos los derivados y los productos petroquímicos, pero a lo mejor con la situación actual eso puede no crecer en el porcentaje que se estaba esperando. Y habiéndole, digamos, en términos del Ecuador como somos un mercado emergente, pues como decía, mientras, si podemos extraer más petróleo será mucho mejor, pero si podemos se puede seguir haciendo ciertos ajustes, no es posible de que se exalte el hecho de que se están importando dos, se han importado los dos primeros millones de pies cúbicos de gas natural y mientras tanto se están quemando como 80 millones de pies cúbicos diariamente. Entonces, esto significa, si se procesa, significa gas licuado de petróleo en aproximadamente un 35% de ese gas que se quema y también se puede estar pensando en que se retome en el tema de las cocinas de inducción con el propósito de precisamente ir reduciendo las importaciones del GLP y también con el propósito de ir generando condiciones como para que efectivamente en algún momento esto se pueda irle dando de baja al subsidio que se tiene del gas licuado de petróleo son como 600 millones de dólares al año entonces me parece que es el momento que el gobierno puede darle un giro al asunto energético que está en torno al gas licuado de petróleo y concluimos Andrés Doctor Pochulí ¿qué esperaría del gobierno? ¿qué esperaría en términos de decisiones económicas para prever estos escenarios de los cuales estamos hablando? ¿cuál podría ser una estrategia? Es continuar con la ley de inversiones realmente como decíamos hay un patrón generalizado de que los países que quieren invertir salen disparados de los países emergentes entonces crear esta atracción de inversiones ayudaría de alguna manera a paliar este problema que tenemos en la balanza comercial especialmente con la eliminación de estas exportaciones o la circundación si es que va a ser a mediano plazo entonces esperamos continuar con esa proyección de atraer más inversiones especialmente considerando lo difícil y complicado que es tal vez invertir o trabajar en regiones donde existe guerra ¿no? Latinoamérica es una región relativamente de paz o sea al menos conflictos entre países casi no hay muchas gracias a nuestros invitados muy gentil por habernos acompañado